Música Al menos 513 personas están refugiadas en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, habilitado como albergue temporal, a causa del potencial riesgo que el desfogue de las presas, el caracol, infiernillo y la villita, representa para las poblaciones próximas. Era que se iba a reventar la presa, entonces que estaba ya saturada de agua la presa de infiernillo y había riesgo que se reventara, ya por eso fue que nos evacuaron. Nos dijeron que supuestamente iban a abrir las compuertas y quizás se llenara de agua, porque se va a llenar pues, porque no hay de otra. La mayoría de los albergados son de localidades como Plutarco, Elías Calles, en Atenencia de Guacamayas, Michoacán, Zacatula y El Naranjo, municipio de la Unión, Guerrero, afectadas por la tormenta tropical Manuel. Pues queremos regresar, ya queremos salir de aquí porque tenemos que trabajar, mis hijos tienen que estudiar. De acuerdo con trabajadores del albergue, son más de 600 las personas refugiadas. Hasta hoy en la mañana se trajeron a todo lo que son de la zona de Guerrero, de Petacalco, San Francisco y Zacatula, las zonas que se trajeron, un promedio de, tenemos ahorita un promedio de aquí de gentes que se trajeron como 600 gentes aproximadamente. Pese al desalojo preventivo, autoridades de protección civil en Lázaro Cárdenas aseguran que no hay que temer. No hay nada de qué alarmarse, si la gente piensa que la presa se está derramando o se va a romper, no es nada de eso, nada. Es una normalidad, es normal que hay subidas de niveles, se inundan algunas parcelas, pero las poblaciones no. Por su parte Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, reiteró que los albergados provienen mayoritariamente de otras entidades y comprometió apoyo para todos los habitantes de zonas vulnerables a causa de Manuel y el desfogue de las presas. Con información de Olaf Trujillo, Informa, Cuasar TV.